El día 8 de septiembre la Universidad de Cundinamarca realizó el lanzamiento del proceso de autoevaluación 2022-2 en un evento de ponderación de programas académicos. Allí se realizaron actividades de liderazgo y reflexión en torno a la importancia de la aplicabilidad del modelo educativo digital transmoderno MEDIT. Este evento contó con la asistencia y participación de los directivos, jefes de oficina, decanos, administrativos y docentes de la institución. Hemos hecho el lanzamiento del proceso de autoevaluación institucional y de programas con la participación de alrededor de 135 miembros de la comunidad. Nos hemos congregado en el auditorio del CEGSA y hemos desarrollado una serie de actividades que nos han permitido reflexionar en torno a la importancia de este ejercicio de ponderación pero también reflexionar algunos elementos sobre la aplicabilidad de nuestro modelo educativo. Somos el grupo asesor que dirigió el taller de preparación para el proceso de ponderación institucional. El objetivo de este taller consistió en establecer el contraste entre diferentes tipos de liderazgo y trabajo en equipo basado en el concepto de redes neuronales de tipo flexible o de tipo más vertical o autoritario, DMN o TPN. El resultado de este trabajo tiene como impacto global para la institución Universidad de Cundinamarca lograr que las diferentes personas que participaron, que pertenecen a los diferentes estamentos institucionales puedan apropiar una experiencia que les permita ser más flexibles pero también orientados a la tarea a la hora de desarrollar sus trabajos en equipo. Hemos conformado diferentes equipos de trabajo que están desarrollando una tarea arbitraria pero cuyo propósito es que al finalizar quede en evidencia cuál es el mejor estilo de dirección de equipos de trabajo y de desempeño de esos equipos para lograr un resultado. Eso es lo que queremos y que se extrapole posteriormente no solamente al caso del ejercicio de la ponderación de factores y de características sino que eventualmente quede un aprendizaje que trascienda al resto de la organización si se quiere replicar. Vamos a lograr no solamente acreditar Fusagasugá, que tenemos todas las condiciones ya y lo mismo Zipaquirá con la nueva sede, sino que vamos a lograr todas las siete sedes acreditalas en alta calidad y eso gracias a ustedes. De manera compañeros que aprovecho para agradecerles obviamente todo lo que están haciendo con la universidad aprovecho para felicitar a todos los procesos que han aportado en este gran camino que lleva la Universidad de Cundinamarca y desde luego hoy con ustedes aceptar el reto que comenzamos nuevamente que es la alta calidad de las siete sedes de la universidad. ¡Gracias!